Estas entrando al canal de DJs mexicanos en línea No, 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 no Colectivo Oriente Music Colectivo Oriente B Registro de Chavacos Miren es Vengo a poder orden y disciplina En mi país Todo el mundo sabe que borrachos se caen Todo el mundo sabe que borrachos se caen Haciendo espacios del capitán ¡Bombo Clot! ¡Bombo Clot! ¡Bombo Clot! ¡Bombo Clot! ¡Bombo Clot! ¡Bombo Clot! Son mimes basas por estar fumando pastos Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, mucha falda, mucho gistro Muchas mujeres, mucha nalga, ya yo he visto ¡Fernando! DJ ¡Carritos Producer! ¿Estás escuchando? ¡Oriente a ti! ¡Colectivo Oriente Music!